1, 2, 3, 4, this, that, these, those, snap your fingers, that, your toes, this, that, those, these, shrug your shoulders, bend your knees. Hello and welcome back to YouTalk TV. One more time, we have a request by Ramiro, Ramiro. Es un buen nombre para trabajar la R, Ramiro, Ramiro Your, ok, I don't know, no sé si es tu apellido, ¿no? Ramiro Your, en cualquier caso, es un suscriptor muy activo que tenemos en nuestro canal de YouTube YouTalk TV. And nos tiene una petición preparada y dice lo siguiente. Muy graciosa. Hola, Fran, ¿podrías hacer una diferencia entre bitch and beach? Ya que si llegara a equivocarme, el error sería muy grande. It's funny, alright. It's a classic, ok, es un clásico. Bitch, alright, como una arpía. She's a bitch, alright. Y luego beach, la playa encore de beach, alright. Y esto se reduce, it all comes down to diferenciar entre i, lo que los puristas llaman i corta y larga, y que nosotros vamos a hacer diferenciar entre e, e, i, ya está. En español tenemos a, e, i, o, u, cinco vocales, por eso vamos a tomar la segunda y la tercera, e, e, i, ya está, alright. It all comes down to that. Porque si te pones muy, muy purista y muy exquisito, lo más normal es que uno acabes por diferenciarlo, ¿vale? Ya hemos visto en algunas ocasiones estos problemas, los problemas que acarrea, por ejemplo, live and leave, alright. Yo mismo tengo que pensar en una e, I live in Montreal, I'm going to leave, alright. Como pienses, porque en teoría son las dos i's, pero hay una fina línea, sobre todo que a nosotros, no sé lo que pasa con los españoles, que lo hacemos sonar todo como la misma letra, i. Ya la hemos liado, I live in Montreal, I'm going to leave. Oh my God. Este es nuestro consejo, acuérdate, keep an i, tener una e en la cabeza, y casi siempre, siempre que veas una i, haces una e y casi siempre acertas, vas a sonar mucho más giri, ¿vale? Entonces, vamos a ver unas cuantas palabras que siguen esta diferencia. La primera es la que nos dice Ramiro, ¿vale? Oh man, the girl, watch out, ten cuidado, cuidadín, watch out, you better watch out, ¿ok? She's a bitch, alright. También está el verbo, man, se está siempre quejando, he's all, y esto se puede aplicar a hombres también. He's constantly bitching, alright. He's constantly bitching, ¿ok? Se está quejando, alright. So bitch, alright. Y me voy a la playa, I'm going to the beach, alright. Y, 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 uh, uh, beach. Y la primera, eh, eh, okay, bitch. She's a bitch, and, uh, okay, don't be such a bitch, ¿ok? No te pongas así, no te pongas en plan, en faduco, ¿ok? En faduco, oh my God, what a word. So, don't be such a bitch, alright, stop bitching, alright, let's go to the beach, ¿ok? Uh-huh, how cool is that. Alright, venga, más palabras que se diferencien de esta manera. El clásico que ya lo vimos, I live, como hemos dicho antes, I live in Madrid, I'm going to leave, ¿ok? Para leave, acuérdate de Bruce Lee, que se marcha, se marcha, hace este gesto, li, 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 okay. I'm going to leave, alright. Y yo vivo en Madrid, acuérdate de elefante, I live in Madrid, alright. So, live, leave, bitch, beach, what else do we have? Alright, pecado, sin, S-I-N, ves una I, pero que suena, sin, alright, a sin, it's a sin, sin. Y una escena Curiosamente la palabra escena tiene una E por ahí Pues no, suena como una I A scene, a nice scene It's a sin, esa escena es un pecado That scene is a sin It's a sin, alright Oh my god, it's fun Alright, what else do we have? Let me take a look at my cheat sheet Alright Yeah, cheat sheet Cheat es trampear en sheet Es una hoja, por cierto, no confundir con Oh shit, alright, eso lo veremos otro día Alright, now anyways Esto tenemos Sensing, live, live Alright, bitch, bitch, what else do we have? Alright, otro clásico This and these Lo mismo que en teoría suena ahí Bueno, pues tú vas a hacer singular This, alright, en plural These, alright, these, this Alright, hay una especie de De trabalenguas que va así como This, that, these, those Snap your fingers, touch your toes This, that, those, these Struck your shoulders, bend your knees Vas a practicarlo, vale Fíjate, es This, a ritmo This Hago así para que veas que es uno, vale This, that, these, those Snap your fingers, touch your toes This, that, those, these Shruck your shoulders, bend your knees Alright, you ready to do it faster? This, that, these, those Snap your fingers, touch your toes This, that, those, these Shruck your shoulders, bend your knees Faster, one, two, three, four This, that, these, those Snap your fingers, touch your toes This, that, those, these Shruck your shoulders, bend your knees It all comes down Esto se reduce a hacer This and these Oh, I dropped it Se me ha caído, I dropped it Como si dices me ha caído I dropped it Let me pick it up Now I pick it up, let me pick it up Okay I'm back I'm back in the saddle again Alright, so anyways So this and these Is the second classic Y luego tenemos, por ejemplo Ten, una lata Ten And a teen Como teenagers Okay My teen years Mis años de De adolescente Teen, okay Teenagers and ten Okay, ten Alright Si, dirás, ¿y ahora cómo se dice el diez? Pues es más arriba Fíjate Ten Number ten Alright Tengo diez latas I have ten tens Ten tens And she's a teen Alright, anyways Aquí tienes unas cuantas palabras Que tendrías los dos casos de Corta y larga ¿Vale? Vamos a verlas otra vez Again Bitch Beach Alright This These Live 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 Ten Teen And Send Scene Oh, what a scene Alright To make a scene Es hacer una cena Alright No una cena Sino en una escena So yes Now you Soon you're gonna be able to You're gonna be able to Make scenes in English Too Afer escenas en inglés So that's pretty cool I'm really happy with With your interaction With your support So thank you for your I like Gracias por tus thumbs For your I like Thank you also guys For participating so much Thank you for leaving comments Esto nos ayuda mucho Con el tío YouTube Que nos vigila A ver si hay comentarios O no Y sobre todo Gracias por suscribiros Thank you for subscribing Alright Sabes que Si encima Si te suscribes Después de haber visto este vídeo Este vídeo va a hacer que sea Súper exitoso Porque eso también lo miran Entonces Thank you for subscribing To our channel And Si tenéis alguna sugerencia O algo que no entendáis Algunas Preguntas Como en este caso La de Ramiro Que nos preguntaba La diferencia entre pitch and beach Just feel free Drop a line Deja un comentario We'll get back to you As soon as we can Thank you so much And see you later Bye bye